¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos. Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod que he encontrado, esta vez les traigo el mod de los estilos de perros o algo así, o razas de perros. Como pueden ver pues nos agrega bastantes tipos de perros, ahí ya le puse unas casitas para que ahorita chequemos a todos los perros, nos agrega esa casa, nos agrega pues bastantes perros como unos 7, 8 y pues como pueden ver pues aquí ya tengo un amiguito, un amiguito dálmata y pues está bastante bien, nos ayuda a matar, a caminar, se sienta, se acuesta y pues hace bastantes cosas que pues los lobos no hacen pero pues son un poco más débiles que lo que serían los lobos. Vamos rápidamente a ver como es que funciona este mod, como les decía está bastante pero bastante bien, a mi me gustó bastante y pues bueno vamos rápidamente a agarrar no sé aquí los huevos de spawn que trae todos este mod. Vamos a ver por acá abajo, está por aquí, ahí está, vamos a ponernos todos para ver que tal están. Como les decía pues es un mod bastante pero bastante bueno ya que pues nos cambia ahora sí que los perros de Minecraft ya siempre los mismos lobos y todo eso que nada más les puedes cambiar el collar. Y pues bueno no, vamos a ver este es el primerito, este me parece que es como este el dálmata, si este es el dálmata déjenlo mato para que no esté aquí jodiendo. Ahí está, como pueden ver son bastante pero bastante débiles y pues bueno vamos a probar el que le sigue ¿no? este que es como el alemán o algo así. Como pueden ver sus texturas están bastante bien y cuando los spawneas pues ahora sí que salen sentaditos pero pues no te hacen caso ¿no? Necesitamos este como varita o silbato o algo así para poder ahora sí que hacer que nos entiendan, que domesticarlos y pues aquí está lo que sería pues su crafteo ¿no? Es bastante sencillo, bastante barato y pues los perros también los vamos a encontrar ahora sí que en lo que sería nuestro mundo de Minecraft y todo eso. ¿A dónde vas? vamos a darle un huesito, clic derecho y como pueden ver pues a la primerilla pues nos sale lo que sería pues domesticarlo ¿no? Le podemos poner nombre o pues solito se pone el nombre random, ahí le puso pongo y pues aquí al ladito sale lo que sería su sexo ¿no? Como pueden ver está bastante bien, no he visto si se pueden reproducir entre ellos pero pues ahorita vamos a ver eso ¿no? Le damos en ok, ahí está, ¿dónde está el pongo? ya se me escapó, ¿dónde está el pongo? Bueno ya se fue, vamos a poner otro en lo que estaba ya explicando se fue y vamos a poner este, como pueden ver puse ahora este y salió de otro color me parece Y pues bueno le damos clic derecho, ahora salió Fido y le damos en ok y como pueden ver pues aparece el nombre de Fido, lo que sería su cabeza ¿no? Ahorita vamos a spawnear todos para que pues vean que tal están, con la varita pues le damos clic derecho y nos dicen pues todas las cosas que puede hacer Ahí está sentadito, que se pare, que se acueste y pues ahí está ¿no? Este es para que se meta a su casita y este es para que pues ataque a lo que serían los mobs ¿no? Pero pues ahorita lo vamos a dejar ahí acostadito para que pues esté ahí echando un relax en lo que mostramos a los demás perrillos Y pues aquí tienen otro, este me gusta bastante igual como se ve su cola ahí toda enroscada, se ve bastante bien ¿no? Le damos clic derecho y este se llama Dixie y le damos ok, este al parecer pues ha de ser como mujer Como pueden ver pues iba cambiando su sexo y todo eso, le damos clic derecho para que se siente, ahí está, más bien dicho para que se acueste Y ahora vamos a probar este que es un gran danés, como pueden ver está bastante pero bastante grande Está de mi tamaño, no, está más grande me parece y pues ya ahí sentadito como que me llega a los hombros ¿no? Está bastante pero bastante grande y pues ahí está ¿no? Vamos a darle un huesito para domesticarlo, ahí está Y esta pues también es mujer y pues se llama princesa ¿no? Vamos a darle clic derecho que se acueste Y dejen hago esto de día porque empiezan a spawnear bastantes esqueletos acá arriba Y pues empieza a hacerse un cagadero ¿no? Vamos a poner otro, sigue este que es el labrador, como pueden ver pues ahí está Pues este casi no se ve lo que sería bien su textura ni nada de eso Ahí está, lo ponemos que se acueste antes de que se escape, ahí está ¿no? Vamos a poner otro que sigue este que me gustó bastante, es el perro chihuahua Y esta es una madrecita, como pueden ver está bastante pero bastante cagadísimo Está bastante pequeño y pues este se llama Zoe ¿no? Le damos ok y vamos a sentarlo antes de que se escape Ahí está Y pues ahorita los vamos a poner a pelear con lo que serían los zombies Como les digo pues su daño pues no es mucho pero pues si te ayuda bastante ¿no? Te ayuda a lo que sería pues más un lobo que estos perros domésticos Pero pues es lo que hay ¿no? Vamos rápidamente a quitar todos estos huevos de spawne Y vamos a poner los que faltan Que esos no los he visto, vamos a ver rápidamente hacia acá abajo Ahí está, nos quedamos en el chihuahua Y en este vamos a poner este y este para acabar lo que serían pues todos los tipos de perros que hay Ahí está, esto está bastante raro No sé, sus patas están bastante cortas Vamos a ponerle nombre de una vez Ahí está y le damos aquí para que se quede ahí acostadito ¿no? Vamos a poner por último pues este Oh, un San Bernardo No más, está bastante OP este ¿eh? Vean Vamos a darle Ok Y... Uy Se escapa Ahí está, vamos a hacer que se siente Está bastante pero bastante bien ¿eh? Vamos a hacer que me siga Pero primero vamos a pararlo ¿no? Ahí güey Ahí está Vamos a ver si nos sigue hacia acá Y como pueden ver pues este es uno de los Oh la madre se teletransporta ¿eh? Como lo que serían los lobos Y pues está bastante bien ¿eh? Este es uno de los más grandotes Igual que ahora sí que este Y pues me gustó bastante ¿eh? Se nunca lo había visto Y pues bueno vamos a ver ahora sí que cómo funciona Vamos a darle ahora sí que Aquí a las casitas le damos clic derecho Vamos a ver cómo se craftean Vamos a ver No he visto su crafteo Ahí está Es bastante sencillo Con un poco de madera Un plato Y pues al centro un hueso Para que se pueda hacer la casa ¿no? Lo que no entiendo es que el mod pues hace que quepan los perros en esta En esta casita Cómo va a caber este pinche perrote En lo que sería pues esa casa Está bastante raro ¿no? Ahí está le damos Y como pueden ver pues ya como tenemos bastantes Pero bastantes perros Pues nos da para escoger lo que sería A quién le vamos a dar esa casa ¿no? Vamos a darse la a Fido Y como pueden ver pues se pone ahora sí que su nombre Arriba del perro ¿no? Vamos a darle por acá Vamos a meter este Este Y todos de una vez vamos a meterlos Para que tengan pues todos su casita ¿no? Y estén ahora sí que al 100 Ahí está Sí me alcanzó para todos aquí Y como pueden ver pues ahí está ¿no? Vamos a poner por aquí unos cuantos zombies Para ver qué tal atacan todos juntos Uno solo puede que mate a lo que sería un zombie Pero pues a los arqueros como que Se le hacen los mandados Ya que pues no No lo pueden lastimar Porque pues le están dispar y dispare ¿no? Pero a los zombies si los matan Aunque sea nada más uno Ya cuando se pelean con dos Pues ya es un poquito más difícil ¿No? Vamos a matar este Ahí está Vamos a ponerlo aquí Para que no se escape Bueno ahí vamos a dejarlo Que se vaya Y este trae una espada Vamos a ponerlo que ataque A este Ahí está Y lo que no me gusta también Es que son bastante Pero bastante lentos Como ven ahí van con sus calmas Pero pues si atacan a lo que serían los A los mobs ¿no? Y ahorita se está rifando ese Pero como pueden ver pues lo rebota Lo que sería el zombie lo mató Y más bien dicho se fue a su casa Como ya están ahora sí dañados Se meten solos a su casa Y como pueden ver pues salen Los de esas partículas de corazones Y es como si se estuvieran curando ¿no? Está bastante bien Porque así no los pueden matar Yo no había visto que se metían solos Porque no les había puesto casa Pero pues al parecer Cada vez que los van casi matando Mejor se van a su casa A curarse ¿no? Y los queremos sacar ¡Ay wey! Ya se quedó ahí Y los queremos sacar Y pues no se dejan Ahora sí que como se están curando Pues no se van a dejar sacar Y pues bueno vamos a darle a este Que nos ayude Vamos a ver si puede con el zombie Porque pues el mamalonzote Pues no duro ¿no? Como pueden ver sus calmas Ahora sí que con pedos Y camina Vamos a darle ya a todos Para que ataquen al zombie Y vamos a ver Ahí van todos Ese camina un poquito más rápido todavía Pero ¡Oh! Lo desmadraron Vamos a ponerle No sé por qué No sé por qué se van a la esquina Los zombies Están locos Ahí está Está rifando un tiro Él solito ¡Ay! Sí lo mató ¿eh? Este trae espada A ver si aguanta Ahí está Vamos a ver ahora sí Ya a ver si lo manda a dormir ¡Oh! Sí pudo acabar con él ¿eh? Ya ni lo que sería el otro Ahí está Ya lo mandó a dormir Y como pueden ver Pues ahí está ¿no? Para darle Para sacarlos Pues es solo darle Click derecho Pero como pueden ver Como que se pone a gritar Y no se deja sacar Y pues vamos a poner ahora sí Que a uno A que vaya a su casa ¿no? Ahí está Ya lo metimos Y Ese ya no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Creo que era ese Sí Como pueden ver Pues nada más le damos Click derecho Y pues sale automáticamente De su casita ¿no? Pero pues si se están curando Pues no No sale ¿no? Y pues si amigos Este sería el mod De este día Como pueden ver Está bastante bien Como para Ahora sí Tener bastantes amiguitos De nuestro mundo De Minecraft Y todo eso Y este fue el que me gustó Más de todos Y pues si amigos Ya saben Se lo dejaré todo En la descripción del video Para que lo puedan instalar En su Minecraft Es para la versión 1.7.10 Y pues nada amigos Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós Adiós